Hola, muy buenas a todos, aquí está el polio once en otro nuevo gameplay, esta vez os vengo con algo completamente nuevo, es la liga master online que va a arrancar desde cero, lo primero que voy a hacer es hacer una táctica, este episodio va a ser bastante largo, no os acostumbréis porque no planeo que todos sean así, pero este episodio pues lógicamente tiene que serlo un poquito porque voy a hacer la táctica, voy a enseñaros lo que voy a hacer, voy a, pues ya os voy a empezar comentando un poquito todo, voy a usar, bueno eso ya lo cambiaré luego, de momento subimos, juego con tres centrales, ya lo sabéis, al igual que siempre, eso de momento no va a cambiar, bueno como juego siempre, bueno también sabéis que lo he cambiado infinidad de veces, pero bueno que generalmente juego con mis tres centrales, mis cuatro centrocampistas, dos centrocampistas y dos interiores, voy a cerrar un poquito más a los centrocampistas, el delantero que me gusta bajarlo un poquito, o sea perdón, lo que hace amigos así, así está bien y un media punta, vale, esta viene a ser mi típica táctica realmente, me gustan los delanteros más o menos aquí, que la barrita toque con las esquinas del área, o sea con las esquinas de la media luna del área si os fijáis, vale, bien, pues con esta táctica y un bizcocho os voy a empezar a comentar lo que quiero hacer, lo importante, bueno también esto, yo lo pongo siempre normal y lo pongo a mi manera, zona en la que ofrecerse, me gusta más o menos así, cambio de posiciones, me gusta que lo hagan, el estilo de ataque ni por las bandas ni por el medio, realmente me gusta algo intermedio, vale, que más la presión me gusta fuerte, me gusta una presión fuerte, en cambio la línea defensiva antes jugaba como iría mucho más adelantada, pero al ver tanto triangulero pues es algo que he tenido que cambiar, vamos a dejar así el, la táctica, esta va a ser la táctica que use, y ahora si una vez hecho esto, vamos a, bueno voy a nombrar como quiero realmente, y ya me dispongo a contaros, bien, esto es un Road to Salke 04, de lo que voy a tratar es de esto, después de conseguir en el menor número de partidos posibles, tener el Salke 04, obviamente no tengo estadísticas, no tengo ningún partido jugando, entonces lo que vais a ver también es de lo que entre comillas puedo ser capaz de jugar con este, pues con esta gente que, que es la que tengo por desgracia, pues vais a ver un poquito hasta donde llego, y también lo voy a ver yo, obviamente, lo primero que voy a hacer es despedir a gente que no quiero en este equipo, para empezar, generalmente como un portero me llega, pero bueno, me voy a quedar con ese, Hakomorak me lo quedo, Pacini, pues puede que también, es que realmente son todos muy malos, pero yo que sé, te vas quedando así a un poco, unos poquitos, los mejores que ves, a Kovjerk, bien, este sí, este se va, hay un par de jugadores de Larsen, ahora lo vais a ver, son los únicos que tengo en favoritos, que me gustan, por ejemplo, Traxler me gusta, pero es un poquito caro, bueno, son unos cuantos los jugadores que me interesan, Koeinonburg se va, y Boleiman también, lo más importante es conseguir, desde mi punto de vista, hay gente que prefiere aprovechar los partidos de estos, pero yo soy de los que dicen que una vez que creas la liga, lo más importante es ganar realmente, o sea, si ganas, te dan más dinero que si pierdes, entonces, yo ya baso todo en eso, ¿vale? como si gano me dan más dinero, ya es lo que más me preocupa, ganar, bueno, como podéis ver, se están yendo muchos, muchos jugadores, echaré a todos los que pueda, y ficharé a los que me dejen, porque tampoco me doy cuenta ahora mismo, por curiosidad, voy a mirar así rápido, nadie tiene características, ¿veis? ya me lo parecía a mí, Hedorbaix se queda porque, como van de izquierda, así es rápido, pues por lo menos se va a quedar, Bratokov, la verdad que no es un jugador que me haya gustado nunca, nunca me funcionó bien, hay otros que sí que me han, pues, rendido por lo menos durante un tiempo, pero este no es el caso, Orlane se va a quedar, es rápido y en la banda, Facer Zelin se va, Udaleski creo que es, no me gusta mucho, la verdad, fijaos la capacidad, pero bueno, lo voy a dejar porque no tengo defensas y lo primero que voy a molestarme en reforzar es la parte de arriba, evidentemente, Evokarni se va, aunque juegue en todos lados es malo, lo único que tiene es que maneja bien las dos piernas, pero se va Bagsoros o Baisoros, que no sé muy bien cómo decirlo, porque la J en esos casos, hay en ciertos casos que se puede decir como una E, como una I, perdón, no como una E, no es del todo malo, pero la verdad, tengo bastantes jugadores, así que se va a ir, y por último me quedan ahí dos centrales, o sea, ¡buah! ¿Cómo estoy? Dos delanteros, que son Zalstin y Ruswig, y me voy a quedar con uno de los dos, y creo que va a ser Ruswig, solo por eso es 87 de capacidad de reacción que Zalstin, ahora que me fijo, es el rápido, pensé que, o sea, perdón, el, joder, ¿cómo estoy? El alto, pensé que iba a ser al revés, pero no, tiene más fuerza explosiva, tiene menos velocidad, tiene peor tiro, así que venga, me quedo con Ruswig como posible delantero, que espero no tener que usarlo mucho, pero bueno, se queda ahí, y ahora vamos a ir, vais a ver rápidamente que lo primero que vamos a hacer, bueno, pues es fichar a Meijer, que es un jugador que en la realidad me encanta, es un chavalito muy joven, vais a ver, ahí tiene 17 años, pero es un Maximilian Meijer, si no me equivoco se llama, es un chaval que me parece a mí que tiene mucho futuro. Pero bueno, ya el primer trofeo, vamos a fichar a Colas y Nats, que es un defensa, lo vais a ver ahora, es que antes ya estuve echando una ojeada, claro. Vais a ver que es un defensa rápido, tiene 83 de velocidad, yo creo que nos puede funcionar más o menos bien, quiero a Obasi también y a Marika, me gustaría poder ficharlos, pero no me va a llegar el dinero para todos, obviamente, por desgracia, no me va a llegar el dinero para todos, así que creo que me voy a quedar con Obasi, porque tiene as en la manga, aunque, uff, no sé, realmente, realmente el otro jugador es mejor, Marika, aunque tenga ese nombre, realmente es mejor. ¿Qué pasa? Es que no tiene ninguna habilidad, es un poquito más caro. Entonces, bueno, el que sí que se viene fijo es Moritz, y aprovechando que tengo poco dinero y que no me acabo de fijar, vale, puedo fichar dos. Puki, no sé si traer a Puki en vez de a cualquiera de los otros, porque cuesta mucho más barato, y fichar también a este, no sé, no sé vosotros qué diríais en este caso, pero... Creo que al final me voy a inclinar por fichar a un delantero total como es Marika, me llega el dinero justito, así que venga, se viene Marika, y punto, amigos. Hasta aquí van a estar los fichajes de este principio de temporada, porque el siguiente que me interesa son 3,8 millones, y no creo que logre... son 22 jugadores los que tengo. No creo que echando gente logre tenerlo. Lo primero que voy a mirar es si el equipo me ha quedado... Uf, muchos defensas, muchos, muchos defensas. Así que sí, me parece que al final se va a ir alguno. Richard Hart y se queda, el Mogaet, supuestamente es malísimo. Tiene una habilidad ahora que me fijo. Pero me va mejor que el Udaleski este, no sé por qué, porque realmente los tuvieron ido a esperar, pero nada, se va a ir y punto. Que le jodan al chaval, porque ya ahora mismo de defensas voy sobrado. Se va Pacini también, que le den. A ver si con suerte, ya os digo, podemos hacer algún fichaje más para ya tener un equipo medianamente competente al principio. Jacob Brax se queda, Richard Hart y se queda. Se van a quedar esos defensas. Tenemos a... ojo, porque es que estos dos salen para la banda izquierda. Y para mi gusto, pues, para lo bueno que es este chaval, que lo único que hace es que no regatea del todo mal y los pases, pero que es malísimo en todo lo demás, pues prefiero quedarme con los otros dos, que por lo menos en tareas defensivas me cumplirán más. Ya tengo algún otro que puede funcionar en esa posición. Y para la banda derecha me quedo con Orelain y Van Borat, que es lo mismo que Voljek y McObsire, es más o menos el tipo de jugador. Gelazka se queda, Castolis se queda, y el resto, pues, más o menos ya son fichajes. Entonces, podría echar a... Claro, es que estoy pensando... Minandinho no, Minandinho no lo hace del todo mal. Pero aún así, yo creo que... Es que, claro, estoy pensándolo, hay que pensarlo bien. Y si echo los dos, creo que me da para fichar al otro delantero, a Obasi. Sería mi último fichaje antes de empezar, así que lo voy a hacer. Porque realmente ni Minandinho ni Rusguiz me van a dar un rendimiento, o eso creo yo, demasiado bueno. Entonces, bueno, ya que puedo, los he hecho. Vamos a fichar jugadores. Realmente, ya os digo, esto no es del todo bueno hacerlo. Estoy gastando mucho dinero nada más empezar. Pero me apetece y lo hago. Sí, sí, ya sabéis que soy una persona que funciona un poco por impulso. Os estoy mirando ahora que está el Edu Gonsalves este. Que tampoco es nada malo. Además, hostia, funciona de lateral y todo. Bueno, creo que al final iba a fichar a Obasi. Pero me parece que no, que se viene Edu Gonsalves. Es el último fichaje que puedo hacer. Vamos a ver ahora. El máximo número de jugadores que puedo fichar es cero. Si no, me ficharía también a Pukki. Pero no puedo, amigos. Así que lo que vamos a hacer es jugar este primer partido de temporada. Ya os digo, es un Razzu Salke. Espero conseguirlo más o menos pronto. Y vamos a buscar un jugador de características supuestamente parecidas a mí. Como podéis ver, ahí estoy yo con mi gorrita. De color blanco. Un segundito. Ya está. Bien. Soy el Pollo Peso. Es mi nueva cuenta. Ya dije que es donde me podéis agregar. No quiero, insisto. Ya lo dije más veces. Pero no quiero que la gente mande consiguiendo mensajes de juegue conmigo no sé qué. Porque no lo voy a hacer. O sea, es que realmente, si me veis aquí y no os digo nada, es porque estoy ocupado. No vamos a jugar, por desgracia, en esos momentos. Así que venga, vamos a hacer la alineación para este primer partido. Tengo a todos los jugadores bien. Ya sabéis que me gusta reservar a tres jugadores para la segunda parte. Voy a poner a Hüderbeix aquí. Uf, es Díaz, pero ahora que me fijo. Bueno, pues lo cambio. Vamos a jugar así. Bien. Ya sabéis eso. Que me gusta reservar un par de jugadores para la segunda parte. El centro del campo lo van a formar Moritz y Gelazka. La media punta se la dejo a Castolis. Y arriba van a jugar Mejer y Marika. Mejer creo que funciona, pues, de... Hostia. ¿Has de aleslano? Bueno, pues venga, a lo loco. Se le pongo el punto. Aquí va a jugar, no sé si meter a Voljek. Que tiene 81 y 75. O a Makovsair, que tiene menos equilibrio. Pero bueno, creo que tiene más o menos mejor lo otro. Pero bueno, venga, de momento Voljek. Tengo 60 segundos, casi 70 segundos aún, para hacer la alineación. Como podéis ver, Makovsair es mejor en los pases, etc. Sobre todo en el pase corto. Madre mía, vaya diferencia. La capacidad de reacción. La resistencia. Así que nada, venga. Vamos a dejar que sea Makovsair el que juegue. Tenemos a Richard Harty en defensa. Tiene que jugar, obviamente... Hostia, no, Udaleski no era el que quería meter. A ver, Stranberg. Obviamente, Kolasinac tiene que jugar. Y ahora la duda es si meter a quién de éstos. Jakomorak, a mí hay mucha gente que habla mal de él. Pero a mí la verdad es que me suele funcionar bastante, bastante bien. A ver si es cierto, porque lo voy a dejar que sea el que juegue este partido. Vamos a jugar así, con estos tres defensas. Va a jugar Ibigasek en la portería. Heuderbax ahí, aunque no sea su posición. Y tenemos para la segunda parte... No, pues mira, Heuderbax para la segunda parte. Que por lo menos corre el chaval. O incluso hacemos así. Dejamos para la segunda a Mejer, a Edu Gonsalves. Como que ha cambiado de opinión, ¿verdad? Que rapidez tengo para cambiar de opinión. Y... ¡Hala! Venga, en último momento se me ha dado por quitar a Moritz para tener tres jugadores decentes para esta segunda parte. Así que vamos a desear que nos salga bien este intento. Voy a cerrar... ¡Ah! Un poquito la ventana. Vaya grito de nena he hecho ahí. Y... ¡Ahí! Que hace... Empieza a hacer un poquito de fresh conmigo. Es que ya se empieza a hacer de noche. Son las 10 menos 25 pasadas. Y espero, espero estrenarme con un partido ganado. Sal que Real Madrid. No me fijé... El equipo más o menos lo tiene como el mío. No lo tiene mucho mejor. Realmente creo que me he sacado 10 puntos de calidad de equipo. Pero la verdad que no me fijé en si tenía pues ya típico Van der Mijs o algo así. Cosa que, pues bueno, yo de momento no voy a hacer. Luego del Raptor Sal que ya veré lo que hago. Esto es una serie que... Bueno, cuantos más likes me deis mejor. Y si veo que la serie gusta pues obviamente subiré. Intentaré. Madre mía ya. Pega esto. Va muy bien la conexión parece. Bueno, que... Obviamente si veo que gusta. Pues trataría de subir más que si me parece que no gusta. Pero no es una serie en la que vaya a hacer como en la otra. Pues cierto número de likes ni nada. Sencillamente la subiré según vaya jugando. Porque... Esta ya sabéis que no es mi cuenta. Madre mía que lazca. Pero si era para atrás ese pase. Menos mal que las robas. Aunque ya rápidamente mi rival se ocupa de meter un triangulazo ahí bueno y rico. Muy bien ese corte. ¡Uy! No puede ser. Bien, 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 bien. A punto de cagarla ahí. Pero la recuperamos fácil. Vamos a sacar más o menos fuerte. A ver qué tal saque Vigasek. Para Makovshair. Makovshair para Hakomorak. Este para Heideweiss. Vamos para Castolis. Y nada. Se adelanta su defensa. Porque poquito ya la ha sacado un cañonazo. La tiene otra vez Heideweiss. Qué lento es. No. Qué engañoso. Fuera de juego. No. ¡No! ¡No! ¡Primer gol! ¡Primer gol! A mí me pareció fuera de juego. Pues no. Pues sube el marcador, amigos. A mí me pareció clarísimo fuera de juego. Lo vamos a ver. No, no lo vamos a ver. Porque no quiere mi rival que lo veamos. Pero a mí me parecía que era fuera de juego. De todos modos lo intenté. Porque era un poquito al límite. Y sea o no lo sea. No lo han pitado. Que es lo importante. Lo importante no es si lo es o no lo es. Veis ya. Ahora sí que tiene algún chetao como Barreto. Lo raro es que no lo ponga arriba. Porque ya que... Hostia, mira. Pues no. Ahora se pone a tocar arriba. Es decir, ya que juega el triangulazo. Aunque ahí lo tenéis al final, obviamente. Pues lo lógico sería poner a un jugador. Es que no sé cómo es ese Aridane. Me suena que no es nada malo. Pero lo lógico es que ponga a Barreto en punta de ataque. Con ese 80 y pico de velocidad que tiene de chetao. Venga, vamos, vamos. Vamos a sacar aquí a la banda. Marika la devuelve. Y ya la pierde. Ya la pierde. No le da tiempo a hacer nada. Nada, nada, nada. Es que qué malos son, amigos. Además, tenéis que entender que aunque a veces juego partidos con equipos malos contra amigos o... O alguna vez, algún amistoso o lo que sea. En general, no estoy acostumbrado a jugar con jugadores de esta categoría. Si es que... Madre mía, qué lento, qué lento. Si es que esto se puede considerar algún tipo de categoría. Muy bien que mi rival haya sacado el portero hasta ahí. Una pena no haber recuperado el balón. Además, bueno, ha sido fuera de juego. Porque el portero no estaba en la portería y, obviamente, iba a intentar marcar gol. Bueno, vamos a sacar aquí para Hako Morak. El zurdo de la defensa. Que... Ay, Dios, Makov Sair, tío. Pero muérete, hijo de puta. Bueno, vamos a cubrir aquí. Bien, bien, bien. Makov Sair otra vez. Uf, nada, nada. Fuera de juego. No pasa nada. Estaba muy bien filtrado ese pase. Dejábamos solo a Marika. Pero quizás se precipitó en el desmarque. Si se llega a quedar quieto hubiera sido perfecto. Pero bueno, estaba muy bien hecho todo realmente. Así que no nos vamos a arrepentir. Y ahí va el pase para Marika. Y el portero hizo una salida muy mala. Muy, muy mala. Conste que estoy seguro que esta vez lo mandó a salir él. Le ha dado el triángulo y lo ha pagado muy caro. Me ha regalado un gol. Es el 2-0 ya. Vamos a ver. Makov Sair que la recupera. Ahí tenemos... Madre mía, qué controles. Espectacular. Mira a Hako Morak también como la controla. Bien, 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 bien. Tardó mucho. Una pena. Porque era gol de Castolis. Me encanta. Es que como tragan los porteros aquí. Me encanta, amigos. Porque ese tiro cualquier... Cualquier portero en el nivel en el que juego yo con mi otra Liga Master Online. Me lo hubiera parado. Pero aquí hacen cada cosa más bonita. Venga, vamos. Sacamos aquí. Muy mal, muy mal, muy mal. Vamos a ver si la recuperamos con un poco de suerte. No, ya me la regala él. Muy bien, Orillain. Oh, Orillain. Es que no sé muy bien cómo llamar a esta gente. Es que, por Dios. El pase realmente era para marica, ¿eh? ¿Es fuera de juego? Pues, ¿eh? Bueno, pues es fuera de juego. Aunque no me lo quieran enseñar. Regresa, pero muy, muy solo. Vamos. Y... Golazo, 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 golazo. El tercero es un golazo del marica de mi delantero. Un robo muy predecible. Muy mal mi rival ahí en ese saque de falta en corto. La verdad que me ha hecho un favorazo en ese regalo. Y marica no ha fallado. Ha hecho un buen regate. Y ha metido el gol. Que es para lo que está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. ¡Ay! No terminan de acoplarse mis jugadores. Hacen cosas muy raras. ¡Ay, Dios! Menos mal que tenemos ahí al todopoderoso marica. Vamos a ver. Muy bien, muy bien a la espalda. Muy bien el pase para marica. La va a pisar. Y el segundo. ¡Gol! Otra vez 4-0 en el primer partido que juego. Increíble. Vaya chaqueta le va a caer a este tío. Como no abandonen en el descanso. Que me ahogo. Ojalá que no abandone. Madre mía. De momento partido en el que mi rival no está haciendo nada. Y pues a mí la verdad me está saliendo más o menos todo. Vamos a ver. El despeje es para Castolis. La deja para Orellain. ¡Uf! A puntito. ¿Qué? Pero ponme a Castolis de primeras, tío. Que llegaba. No pasa nada. No pasa nada. Venga, Bamboraz. Muy bien, muy bien, muy bien. Ojo que se nos cuela. Aznane. Yo pensé que era Aridane. ¡Uf! A puntito de entrar ese tiro. Parecía. No parecía muy bueno. De hecho no fue muy bueno. Porque no acabó dentro. Pero no se marchó tan lejos realmente. Vamos a ver qué hace. Si es que tenía valoración de deportividad B. Yo no digo nada. Vamos a ver si es que me pretende ya laggear el partido. O si es que quiere hacer cambios. Porque ve que algo no funciona. Igual es lo segundo. Yo no lo descarto. Madre mía. Pero es que ¿cómo juegas así? ¡Hijo del señor! ¡Dios mío! A ver, voy a mirar a Aznane este. Bueno, efectivamente no es malo. El regatea bien. Tiene buena explosividad. Buenas habilidades. Pero Dios mío, tío. Es que tienes que tener al equipo reventado. Eso es... Mira, me estoy dando cuenta según lo digo. Eso creo que es de salir de los partidos. Precisamente cuando sales de un partido laggeándolo. O porque sales del partido. Tus jugadores se cansan mucho. Por lo que yo sé. Vamos, por lo que tengo visto. Eh... Uf, es que ahora igual tengo miedo de meter la pata. Pero yo creo que sí, que pasa eso. Y eso explicaría bastante pues la deportividad. Que esos jugadores están tan cansados. Y un poquito pues todo, ¿verdad? De ser así, pues me parece un poco triste realmente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Marica, no llegó a meter el pase. Uf, con Heather Bikes me parece que voy a dar un pase ahí. Pero no acabé de atinar bien. Madre mía. Madre mía, qué controles. Es que me encanta esta gente. Muy bien, Orgain. Muy bien, Castolis. Y... Pero céntrala. Le he dado... Le he dado tres veces al centro porque me hicisteis un centro raso. Pero no... Pues... No le debía de apetecer al chaval. Uf, Makov's a ir ahí. Agresividad pura y dura, eh. Lo que viene a ser máxima adrenalina. Venga, vamos. Uf, a puntito. Es que... Está muy colgado mi rival, eh. Ya van varias veces que está a punto de regalarme un gol. Una de ellas lo logró. Me lo regaló. No sé si era su cometido o no, pero lo hizo. Un buen reventón ahí al pase. Vamos a ver ahora. Vamos, Castolis. El pase es perfecto para Marica. Y... Muy fácil, muy fácil. 5-0 en la primera parte. No tuve más que... Pues tiré. Aún así hice el doble cuadrado, por si acaso, para que le reventase fuerte. Normalmente el doble cuadrado, así con poquita potencia, no se suele ir alto. No, no, no sé a qué espera. No sé muy bien qué está esperando mi rival. Me lo parecía. Está esperando a salir del partido. No sé por qué no espera el descanso. Porque hay que ser burro para no esperar el descanso. Que por lo menos pues sales según las normas. No te cuenta como desconexión, no te cuenta como nada. Ahora, pues bueno, me ha regalado el partido. Este es el estreno de mi liga. Esto es el día a día del PES. Hay gente que dice que cuanto más alto es el nivel, más pasa. Y que cuanto más bajo, mejor. Yo digo que en niveles bajos también pasa muchísimo. Pero que lo malo es que en los niveles altos está lleno de laggers. Pero en niveles bajos pasan también muchas cosas raras, amigos. Como podéis ver, ya activé el My PES. Importantísimo activarlo. Sobre todo si empiezas una liga. Porque son 300.000 extra por cada partido. Que a estas alturas, como podéis ver, es como jugar dos partidos en uno. Así que nada. Una vez acabado este partido, creo que vamos a dejar aquí este episodio. Pronto os vendré con más. No os traeré absolutamente todos los gameplays. Pero sí que cada vez que vaya a fichar a un jugador. Pues como voy a hacer ahora, ya que puedo, ahora que me doy cuenta. Sí que os lo traeré. Así que nada. Que ahora estaré un par de partidos. Que sencillamente los jugaré. Esto os lo digo. Aunque realmente no sea tan importante. Pero os lo digo. Que no los subiré ni nada. Pero que sí que estaré jugando unos cuantos partiditos. Y luego, una vez que llegue ya el momento de hacer fichajes. Sí que volveréis a verme por aquí, amigos. Así que nada. Que espero que os guste esta idea. Espero que os guste esta serie. Dejar un like, un favoritos. Si os ha gustado. Para saber si de verdad os gusta la idea. Y al que le interese el canal. Ya sabéis que lo único que hay que hacer es suscribirse. Un saludo a todos. Aquí estuvo el PonyWans. Y hasta la próxima. Chao.